Todo aquel Que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel Que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Que siempre hay alguien No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel Que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel Que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Y el mal tiempo Buena cara Y todo pasa No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar ¡Suscríbete al canal!